Después de la tormenta Quiere la calma, quiere la paz Si a Cristo derrotida No se la pide, que te la hará No importa qué lecciones El enemigo te haga sufrir Si al nombre de mi Cristo Sagrado nombre Detrás que oír Ahora danza, danza Ahora danza Delante del Figuar Enciendos las pues Es malino Enciendos todo Tentación Ahora canta Canta, canta Ahora canta Delante del Figuar Enciendos las pues Es malino Enciendos todo Tentación Después de la tormenta Tiene la calma Tiene la paz Después de la tormenta Tiene la calma Tiene la paz Si a Cristo derrotida Tú se la pide Tú se la pide Él te la hará No importa qué lecciones El enemigo El enemigo Te haga sufrir Si al nombre de mi Cristo Sagrado nombre Entonces hay que oír Ahora danza Tanza, danza Ahora danza Delante del Figuar Enciendos las pues Es malino Enciendos todo Tentación Ahora canta Canta, canta, ahora canta, delante del privado Enciendo la fuente, marido, enciendo todo tentación Señor, ayúdanos, Ale, para seguir contigo Canta, canta, ahora canta, ahora canta, ahora canta, ahora canta, Señor